¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Chafa en este nuevo video y ustedes estarán diciendo Oye Chafa, ¿dónde estás? Y yo les diré que estoy en la sala de mi casa, así que si ustedes escuchan un coche o un perro, pues ustedes disculparán Pero necesitaba espacio para mostrarles todo esto y ustedes dirán, oye Chafa, ¿qué son estos monos? Y yo les contestaré que pues, si recuerdan algunos episodios de Cazadores de Tesoros, yo les decía que yo colecciono estos luchadores de la Dorduri Que se llaman, bueno esta serie se llama Microagresión, salieron aproximadamente entre el 2006 Y pues son figuras de luchadores populares, por así decirlo, de esa época, ¿no? Estas figuras fueron hechas por la compañía Jax Pacific, si ustedes no recuerdan o no sabían Las figuras de la WWE, que eran pues los luchadores, las figuras grandes y todo, todo Los hacía una compañía, creo que sí se dedicaba a puras figuras y un juguetes, que se llama Jax Pacific Y tuvieron un contrato por muchos años, les hacían sus figuras, ya eran todas esas madre Pero pues recientemente, bueno ni tan reciente, en 2010, terminó el contrato con ellos y pues Ya no, Jax Pacific no siguió surtiendo figuras ni nada De hecho también Jax Pacific era parte de los que hacían los videojuegos de la WWE Y pues como ustedes saben ahora, las figuras actuales de WWE pues las hace Mattel Que realmente a mí no me gustan demasiado, pero son algo chidas Y pues estos fueron de los últimos, por así decirlo, productos que salieron Salieron ya que los últimos que salieron fue como en el 2009 Ya justo como en esa transición de que ya iban a cambiar de fabricante Y pues lastimosamente por lo que yo he estado viendo no fueron tan populares No fueron tan populares igual porque preferían las figuras grandes que eran mucho más detalladas Pero igual estas figuras tenían su gracia, miren por ejemplo este Miss Algunas figuras sí, déjenme, voy a enfocar un poquito más Por ejemplo este Miss está bien detallado, su traje Incluso aquí tiene su logo Por ejemplo miren este Jeff Hardy que tengo aquí Este es de mis figuras favoritas, está todo pintado Varias de estas figuras están pintadas y ya feas, pero pues ustedes disculparán Yo cuando las tenía, tenía 11 años así que pues Este Carlito es del 2009 Porque tenía su traje actual Incluso estas figuras las podías customizar Miren este John Morrison Le puse foamy para simular que eran sus botas de peluche Estas las podías customizar porque incluso podías intercambiarle partes, brazos Y todo ese desmadre Pero lo malo de estas figuras, igual y por eso Ay, ay, ya lo voy a dejar Igual y por eso no tuvieron tanto éxito Es que son muy frágiles Bueno, algunas figuras sí son resistentes y aguantan para jugar Para simular que peleas Pero algunas figuras también resultaban muy frágiles Les movías tantito los brazos, se lo volvaban mucho Y ya en unas horas de juego pues se te podían caer las piernas Este, los brazos de tu personaje Entonces pues no estaba tan, tan chido para jugar Yo la neta los, o sea, sí jugué con ellos Pero yo prefería pues tenerlos de colección Bien, por ejemplo, Stage, Stage desde Lunage del 2008 De Armageddon Este es de mis favoritos Por ejemplo este Ay, yo venía, ese cayó Este otro Matt Hardy La neta Eran más como para colección Y sí estaba chido Porque era chido tener como que tu personaje Tu chado favorito Y les digo, algunos sí están bien detallados Tenían sus detalles Otros no tanto Por ejemplo este Tommy Dreamer Pues sí tiene su Su logo de ECW Pero pues de ahí ya no tiene nada Hay otros que sí están muy, muy detallados Por ejemplo Hasta Anderticame está bien chido Tiene sus tatuajes Los lobos, todo Este Umaga también está bien chido Entonces es eso De que había diferentes versiones Ahora les voy a mostrar unos especiales que guardé Pero sí fue Y la manera de cómo los vendían Era en paquetes de tres Por ejemplo te podían venir Uno, dos Tres Te podían venir tres Y por lo menos aquí en México Te valían a 150 Realmente eran muy económicos Porque una figura grande Te podía costar Igual 200 200 pesos Tal vez 300 Pero les digo Si eran muy económicos Y te digo Te venían tres Y no solo eso También te venía con Algún Pequeño accesorio Que pues eran para Ay ese no fue uno Que eran pues para Simular que peleaban Ahorita se los voy a mostrar Ya un poquito más a detalle Pero sí Bueno como les seguía diciendo Que Así es como los vendían Pero también los vendían De una manera Por así decirlo Especial Era en paquetes Donde te venían Te venía Un luchador grande Una figura grande Y un micro agresión Por ejemplo este 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 es de Spanky Bueno me lo intercambió Porque pues Ya ustedes sabrán Que Sienpong es su Luchador favorito Y pues les digo que Me intercambió por un Lego Y ya pues yo lo tengo aquí Para que veas que Todavía está seguro Entonces estos Te los vendían con Una figura Ahorita les pongo una foto Una figura grande Y eran como exclusivos Porque si eran como diseños Diferentes Algunos eran repacks Pero otros si eran diseños Exclusivos de la figura Y Eso los hacía como que Especiales Por así decirlo Y luego también había Otros Packs En donde Te venían con un set Que era como Un Que era un ring Y te lo vendían con Una Te daban otras cuatro figuras Y Igual era como Un set Para jugar Y lo puedes transportar Ahorita les voy a mostrar Más o menos De hecho tengo uno Pero se va a hacer Un poquito más adelante Y también Era Había De hecho varios de estos Los compré juntos Porque igual había Otros packs En donde De esos packs no Los que están pensando no Malditos No Que eran otros En donde Te venían fácil Como diez luchadores Te era Te venían así varios Igual te venían con Armas y toda esa desmadre Y si te venían Diez así Así surtidos Igual era una manera Igual eran económicos Te costaba como Doscientos pesos Creo O un poquito más Pero igual te venían Te venían varios Y pues Armas tu colección chida Ya Caigan Caigan Entonces ahorita Les voy a mostrar Unos que yo considero Pues Figuras especiales De las que yo tengo Que eran Unas Variantes Estas las voy a mostrar El primero Es este John Cena Que este Esta fue de mis Primeras figuras De hecho si Esta fue mi primera figura Pero está todo rayado Y despintado Así puedo enfocarme Un poquito mejor No creo que ya es todo Y rollo chido Porque estaban bien detalladas Este Yo enseñé Desde el 2008 Le tenían Una pintura genial Les digo Estos los conservo especiales Porque tienen Un traje alternativo Estos son como Si para O sea si eran para jugar Pero eran como También para colección Por ejemplo Tengo este triple H Que igual está con su Ropa de calle El estampado No está chido Pero lo hicieron Como similar A sus playas Que luego tiene Este otro Randy Orton Que también No, no está Nada más lo pintaron Si de feo Pero les digo Lo considero especial Por esto Por ese detallito Este otro John Cena Que venía con un Con un ring Que compré Ah este es de mis favoritos Que recién acabo de conseguir Este es un Shawn Michaels DX Con el traje DX Trata Muy chido Y su compañero Este triple H También es de mis favoritos Está bien detallado Con la playera Las botas Todo Este es también De mis favoritos Este MVP Que igual les digo Este está bien detallado Las letras Todo Les digo O sea Había figuras Que si les ponían Ganas en hacerlas Y otras que neta Nada más las pintaban Las feas Y las vendían Por ejemplo Este Edge Con camisa También Bueno esto Esto yo solo pinté Y por eso estaba Medio feo También aquí tiene un tatuaje Le digo que este también A mi me gusta mucho Este es Shawn Michaels De Wrestlemania No perdón 23 Si no me equivoco También este me gusta mucho Este otro carlito Que igual tiene así Le digo este Bueno este está muy sencillo Pero igual me gusta Como que su variante Por así decirlo Es algo muy chido Como curiosidad Les digo que Estos Dejaron de venderse En O sea La producción como tal Dejaron de venderse En 2009 Y como Jack's Pacific Dejó de Dejó de producirlas Hizo una Especie de Luchadores Genéricos Estos Ni idea Les digo Son luchadores Genéricos Lo curioso es que La mayoría de estos Luchadores Tienen más cara Así que pues Igual Y estos Los vendían así Los vendían individual O los vendían en paquetes Y ya te vendían con ring Armas Y todo eso Y no sé Se me hace una curiosidad De como todavía querían Mmm Lel Alguien gusta elotes Está pasando un señor Vendiendo elotes A 30 pesos Lel Bueno Espero que no se escuche mucho En el video Les digo que Se me hace una curiosidad De como que Todavía Pues Las Los Los repacks O los moldes Que todavía sobraron De algunos luchadores Pues Tratar de Sacar el jugo Lo más que se podía Y pues como otra curiosidad Ya hablando de De estas figuras Eventualmente Cuando terminó El contrato Con WWE Pues Jack's Pacific Dijo Pues no me voy a quedar ahí Entonces También hizo figuras De De TNA En donde Había figuras De Sting De De Jeff Hardy Y esos son los únicos Cúbicos de TNA Así que Sorry También otra cosa Les digo Se me hace muy extraño No sé cuándo salieron Porque no tengo tanta información Pero salieron Una especie De sobres De estos Como los Como las figuras De Lego Que eran Que eran minifiguras Y te podía salir La que Pues una random Salieron así De este tipo No sé dónde Las vendían Nunca las Las vi Yo vi un video En 2016 Que un vato Había comprado Y todo ese desmadre Pero no sé No sé muy bien En qué Cuando los vendían No sé si eran legales Que los vendieran Pero si Era un sobre Y pues te podía salir Un luchador random Y te daban La minifigura Y un Un Creo que era Una mini estampa O algo así Y no sé Se me hace muy curioso Realmente No sé si llegaron Aquí en México No sé Pero pues ya Solo es una curiosidad Y hasta ahí Pues llegaron Los microagresión De ahí salieron Otras figuras Igual mini Ya con luchadores Más actuales De 2010 Para arriba Pero bueno A mí esos no me gustó Curiosamente Spanky Tiene una colección De esos Él si los está buscando Igual y Igual y Lo animo A que haga Pues la contraparte De O sea la contraparte De este video De las microagresión Contra Los otros No me acuerdo Como se llaman Pero si Era Ese tipo de Figuras Raras Ahora vamos a hablar De los accesorios Estos Te los daban Con cada Paquete de minifiguras Por ejemplo Este de los más curiosos Fue un carrito De compra Estos los podías Conseguir tanto En los paquetes De tres O en los paquetes Grandes O En los paquetes Donde ya te venía Un ring Les digo Eran figuras Bueno accesorios Muy curiosos Son muy detallados Me da como cosa Verlos así Muy mini Igual tenían Sus mesas Que las mesas Se podían romper Más que esta mesa Ya tenían Las patas Bien chuecas Puedes poner Una mesa Estos Estos barriles Venían en un En un set Que ahorita Les voy a mostrar También venían Las escaleras Una pequeña tele A ver si puedo enfocarlo Un poquito más Ahí está Una pequeña tele Rota Este es también De los mejores accesorios La escalera Que de hecho Este si la puede Si se puede mantener En pie No No me falles No me falles Por favor Me haces quedar En ridiculo Ah chinga Si se puede poner ahí Y ya Puedes hacer Diferentes cosas Así que vamos a ponerlo ahí Le digo Pues más Pequeños botes El bote Era como el que más común También había Había accesorios muy pequeños Que era un martillo Y Y un bate De púas Pero pues Esos se perdían fáciles Lo sé Porque pues se me perdió uno Y este Este es de mis Este es mi objeto favorito Ustedes disculparán Si se ve mordido O rayado Pero pues Lo siento Era un mocoso Les digo Este es de mis Accesorios favoritos La silla Que de hecho Si los puede sentar Que está Muy chido Y también Lo podían agarrar Con las manos Vamos a ver Si puedo Acomodar A Edge Ay wey Ahí está Les digo Que también podía Acomodarlo Con las manos Y Decir Muere John Cena Bueno ya se murió Así de Muere John Cena Y ya Podías jugar Y entonces Es madre Bueno amigos Ahora si viene Lo chido Lo que Le estaba diciendo Tengo mi propio Mi propio set Les digo Que este es el de El de Raw Por así decirlo Y ya Bueno ignoren Estas estampas de Play Y SmackDown Y entonces Es madre Les digo que Las recorté Y las pegué Les digo que Aquí está Su propio ring Les digo aquí Pues caben perfectos Aquí se pueden poner De hecho También los puedes Esto era como Para ventanas Ah bueno Ah si funcionó Y ya tenía como Que igual Cosas para Jugar Y entonces Madre Ya está bien Jodido Aquí tenía Yo siempre decía Que era como Para guardar Cosas Chinga Ahí está Para guardar Cosas De hecho Algo curioso Es que también Este mismo Set Te venía como Una escalera Una escalera Bien fea Pero era como Para aventarlos ¿No? Aventarlos Así Y ya no Está bien fea Les digo que Esto me gusta También venía Estas Como Estructura Me gusta pensar Que esto lo pusieron Debido a Jeff No Chinga Pincho Jeff No Focus Igual puedes Aquí Como Colgar Les digo que Me gusta pensar Que esto es Referente a Jeff No sé Si ustedes recordarán O sabrán Cuando Jeff Se subió En la estructura Y se aventó A Randy Orton Y así Oh Jeff Se va a aventar Y ya Y ya Y ya Se aventaba Y ya Calle La verdad Está muy chido Esto es como Para los Old school Ya pues Tenía su rampa Y esto creo que Los puedes Seventar Era muy La verdad Esto era muy Para niños Les digo que Igual y por eso Igual y por eso Cuando sacaron Todo esto Todavía no era Era PG Así que La mayoría Que los veían Eran los Los morros Adolescentes Así que Igual y por eso No fueron tan Populares O igual y si No sé No soy No lo sé Todo Yo nada más Estoy estipulando Igual aquí Pues había La parte de atrás Luego aquí Estaban Dentro Los Dos barriles Se caen Se caen Aquí había Ah Aquí había Aquí había Aquí está El carrito Lo aventabas Y pues había El carrito Todo esto Era para jugar Y ya La verdad Estaba Interesante Era un buen Regalo Si gente Esto es Más que nada El set Que yo tengo Este me vino Con Me vino con Este John Cena De aquí Me vino con El Shawn Michaels Dos de WrestleMania Me vino con Con un Bobby Lash Y también Me vino con ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me fue Se me perdió ¿Dónde estás? También me vino Con este Edge Les digo que Era como que Una manera De conseguir Figuras Exclusivas Si era lo chido Que te vendían El set Y también te vendían Con figuras Para Pues para jugar ¿No? Les digo que Para eso era Era una buena colección Tristamente pues ya Debido a Que pues casi No se vendía Y pues A que También Ah Eso fue la palabra Y que también Como se terminó El contrato Con este Jack's Pacific Pues ya no pudieron Seguir Seguir Produciendo más Pero pues Que triste Yo pienso que Igual Si hubieran Si hubieran Sacado esta colección Esta serie Pues en Pleno En la plena era PG Porque les digo que Esto todavía estaba A principios Pero en la plena era PG Yo creo que hubiera Pegado mucho más Y pues Hubiera estado Muy chido ¿No? Pero pues bueno Yo voy a Yo voy dejando el video aquí 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 jugando Aquí jugando Aquí jugando Y Jack se va a inventar Y Y ya Yo lo voy dejando aquí Aquí puede jugar un rato Todavía para jugar Este fue un video Un tanto nostálgico Espero que les haya gustado Igual doró Muy poquito O mucho No se Ya Pues en la edición Vamos a ver Pues nada Espero que les haya gustado Ay Jack se va a despedir Espero que les haya gustado Y yeah Este Dejen en los comentarios Si les gustó Si ustedes recuerdan Esta colección Si Pues tuvieron de estas figuras Ahí dejen en los comentarios También comenten Su luchador favorito ¿Por qué no? Ustedes ya saben que el mío Es Jeff Hardy Yeah Y pues nada Comenten también Si quieren Otro tipo de videos Que hablamos de alguna otra colección Que tal vez nosotros tengamos O no se Si quieren otro video De las microagresión Pues ya Yo veré Pues que Que hago También En la descripción Les voy a dejar Un video Con toda Toda la Bueno Según él Es toda la La serie De microagresión Toda la colección Es un video Por aquí estará apareciendo Y pues también Se los dejo en la descripción Y ya pues para que van Y tienen Tienen mucho más videos De microagresión Espero que les guste Y pues nada Yo aquí me despido Yo soy su amigo Chafa Y pues nada Esto sería todo Espero que les haya gustado Y Ah sí Antes de irme Pues les dejo Una pequeña Cuando volvamos a Cazadores de tesoros Yo creo que Los cuatro luchadores Que neta Yo quiero de estos Son Conseguir a Hulk Hogan A Chris Benoit A RBD Y a Chris Jericho Son los que neta Necesito conseguir Porque son los que más Más me interesa Una vez me encontré Un RBD Pero me lo vendían A A 60 pesos Y dije No, no gracias Está muy caro Pero bueno Espero que les haya gustado Y pues nada Yo me despido Y adiós Y Y ya Vale Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video.